Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, van a hacer una foto. Va a hacer los migrante. Una foto que llevan un poco tiempo cantándola, pero creo que les va a gustar. Es una foto que dice, dicen que dijo el jublar. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Navarra no morirá, Navarra no morirá, pueblo que canta no puede. Navarra no morirá, pueblo que canta no puede. Se curta y vuelve a nacer, se curta una rama verde. Se curta y vuelve a nacer, pero se fue de una madre. Y esa no se vuelve a nacer, se curta una rama verde. ¡Vamos! 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 Los pequeños poderos ya te van a despedir y si les hemos gustado ya nos pueden aplaudir. Ya nos pueden aplaudir. Descobede los poderos.